Los críos se lo pasan pipa con ellos y ya los veis, no son los animales que nosotros tenemos, pero a los cuales les apreciamos también muchísimo. Tenemos a uno francis ron por aquí. Sí. Este no para de seguirte, ¿eh? Esa es justo dos burros, yo y él. Antes siempre había en todas las casas burros, yeguas, esto. Pero esto es una cosa que se está volviendo y que se están utilizando igual de otra manera, con otras terapias, otras cosas, pero que son muy imprescindibles, ¿eh? O sea, esto es una pasada. Aquí no hay quien se aburra. Es que son muy cariñosos, ¿eh? Te puedes acercar. Sí, sí, los burros normalmente... pero también los burros son burros. Por algo está el término burro, ¿no? Es que para allá y ellos dicen que para aquí son burros. Madre mía, vamos, el hombre que susurraba a los burros eras tú. Sí. ¿Cómo sacan los labios? Mira. No, que son muy majos, que son muy majos. ¿Sueles venir mucho aquí donde los burros? Sí, cuando hay pan por casa o así, siempre pasamos un ratillo, pasamos un buen rato con ellos. Y a darles de comer. ¿Te hubiese gustado los burros cuando eras chiquito? Joder, yo ya me montaría encima así. Este que se deja... El mejor amigo del humano es el perro, pero el mejor amigo del runaga es evidente que el burro.